Ya suman 36 casos de influencia humana en Sonora. No me subirán al ring, advierte Burs. Se perderán 850 mil empleos en México este año. Jenny Rivera desmiente ligas con el narco. Buenas tardes, bienvenido a EWITV. Es martes 19 de mayo y en este día se confirman 6 nuevos casos de influencia humana en Sonora, sumando ya 36, aunque para el gobernador Eduardo Burs no hay de qué asustarse. Suman 36 casos de influencia AH1N1 en Sonora, reveló Raimundo López Bukovic, quien además añadió que gran parte de estos obtuvieron el contagio en Arizona. El secretario de Salud del Estado reveló que del total de infectados 18 tienen su residencia en Hermosillo, pero además el 93% de los contagiados son personas menores de 30 años de edad. Desde el nivel federal nos mencionan que a partir del 13 de mayo, que es el último fallecimiento que ellos tienen contabilizado, la tendencia pues obviamente es a la disminución, mismo que está pasando en el Estado. Hoy que tenemos la oportunidad y la ventana de oportunidad con el Laboratorio Estatal de Salud Pública, que estamos teniendo los resultados en 24 horas. Por su parte, el gobernador Eduardo Burs Castelo expresó que el gobierno federal debería informar que el virus de la influenza no es tan letal como se pensó en un principio. Es que el gobierno federal tiene que decir de una vez por todas que la letalidad del bicho este no es lo que dijeron en un principio, porque si no la gente se mantiene totalmente a mi edad. Si lo detectas a tiempo y lo tratas a tiempo como lo debes de tratar, pues es una gripe o una influenza pues. Con imágenes de Julio Bejarano, para EWiTV, Natalia de la Rosa. Que no caerá en el juego de los ataques si no se subirá al ring con los partidos políticos de oposición, aseguró el gobernador Eduardo Burs. Por más que le gustaría, ya no podrá participar en las elecciones del 5 de julio, comentó el gobernador Eduardo Burs Castelo y subrayó que no entiende la necedad de algunas personas de quererlo involucrar en el proceso y subirlo al ring, lo cual aseguró no sucederá. En lo que respecta a la huelga de la Universidad de Sonora, que ya tiene más de 45 días, Burs Castelo manifestó que el gobierno del estado ha hecho todo lo posible para acercar a las partes y que llegue a un acuerdo y al parecer dijo, ya hay voluntad de acabar con la huelga. Hubo una serie de reuniones, no puedo decir lo que soy porque ya me regañaron, estamos tratando de facilitar el proceso, acercando al Esteus con la universidad, ha habido reuniones, percibo que ya hay algo de más buena voluntad y espero que esto se pueda arreglar. Con imágenes de Julio Bejarano para EWITB, Alejandra Grijalva. Los cuerpos sin vida de dos hombres fueron localizados por la policía estatal investigadora, el primero, en la carretera vecinal Al Arenoso, en Caborca. Se trata de Juan de Dios Celaya Lozoya, de 25 años y con domicilio en Puerto Peñasco, quien fue abandonado, envuelto en una cobija y con dos tiros en su cuerpo. El otro se encontró en la carretera Peñasco-Zonoita, un hombre no identificado, envuelto en una sábana color verde y con herida de bala en la cabeza. El alcalde de Hermosillo aclaró que serán los padres de familia los responsables de aplicar sanciones a sus hijos menores de edad que sean detenidos por faltas administrativas como la conducción punible. Son los padres quienes deberán hacerse responsables de los actos de sus hijos y obligarlos a que estén en programas de prevención y de rehabilitación, pues por normas internacionales se prohíbe sancionar a los menores que incurran en faltas administrativas como la conducción punible, explicó el alcalde Ernesto Gandara Camu. Y no puede haber propiamente lo que se llama sanción, pero sí puede haber medidas de prevención y de redactación con los muchachos en coordinación. Y también obligar a los padres, no a ellos, la sanción viene siendo en todo caso la sanción o infracción administrativa para que los padres se hagan responsables de que sus hijos estén en programas de prevención o en su caso de rehabilitación. Con imágenes de Julio Bejarano para EWITB, Alejandra Grijalva. Todo listo para el arranque de las fiestas del PITIC este martes, lo que obliga al cierre de algunas vialidades, por lo que tomen sus precauciones. Las calles del Centro Cívico de Hermosillo se llenarán de música y color con el inicio de las fiestas del PITIC, por lo cual Seguridad Pública Municipal cerrará la circulación de algunas vialidades e implementará un operativo especial con 130 elementos para garantizar que el ambiente continúe siendo totalmente familiar. El director de Tránsito Municipal, José Luis Rocha Gámez, informó que a partir de este miércoles 20 y hasta el domingo 24, último día de las fiestas, se cerrará totalmente el Boulevard Hidalgo de las 3 de la tarde a las 2 de la mañana. Explicó que los automovilistas podrán utilizar algunas calles como vías alternas, entre ellas la Galeana que quedará abierta al tráfico, la Pedro Moreno hacia el sur, la calle Zeta Cubillas hacia el oriente, la Monterrey hacia el poniente y el Boulevard Colosio. Con imágenes de Julio Bejarano, Gabriela Medina, EWITB. Francisco García Gámez está imponiendo récord de candidaturas, pues luego de haber sido ya dos veces diputado local por Cananea, ahora ha sido nombrado candidato a la Alcaldía del Mineral por el PAN por tercera ocasión, según confirmó el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de ese partido, Dionisio Tonontiveros. Desde 1997, García Gámez ha sido candidato o a diputado o a presidente municipal y las ha ganado todas. Derivado de la fuerte recesión económica que enfrenta el país, este año se perderían alrededor de 850 mil empleos, aseguró el investigador del Departamento de Finanzas y Economía del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, José Luis de la Cruz. El académico señaló que el gobierno no actuó con oportunidad ante las adversidades, pues desde hace dos años, se debió implementar el programa de apoyo al empleo. El dirigente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, expresó su respaldo a la gobernadora de Zacatecas, la perredista Amayla García, y desestimó las acusaciones del exgobernador, el ahora petista Ricardo Monreal, quien le señala vínculos con el narcotráfico tras la fuga de 53 reos vinculados a los Zetas en un penal de la entidad. Sobre este caso, la PGR informa que 44 custodios, su jefe y el exdirector del penal de Cieneguillas, Eduardo Román García, fueron arraigados por su probable responsabilidad en la fuga de dichos presos. El preso mexicano cerró el martes con su mejor nivel en seis meses al aumentar las esperanzas de una recuperación de la economía estadounidense, tras conocerse una petición de los principales bancos de este país para devolver al gobierno los fondos de un rescate financiero. En ventanillas de bancos y casas de cambio, el dólar se cotizó en 12 pesos con 63 centavos a la compra y 13 con 10 a la venta, y en su valor referencial osciló entre 2,93 y 12,94 pesos. El presidente Felipe Calderón anunció la puesta en operación de una red de fibra óptica a nivel nacional, con la cual México se moderniza en materia de telecomunicaciones. Con esta red, la Comisión Federal de Electricidad podrá ofrecer el servicio de arrendamiento a terceros que desean utilizarla para transmitir datos, imágenes e información en todo el país. Hacer una vacuna para la influenza AH1N1 parece ser más difícil de lo que pensaron los expertos en un principio, reconoció este martes la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, reunida junto al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con compañías farmacéuticas. Al corte, van confirmados 9,830 casos de influenza humana en 40 países y 79 muertes por esta enfermedad. Estados Unidos es el país con más casos, seguido de México. Una cerrada ovación acompañada de una lluvia de flores fue la despedida final que cientos de uruguayos le dieron este martes al poeta Mario Benedetti en su entierro en el cementerio central de Montevideo, Uruguay. La Ola Roja de Sonora, que participará en la Olimpiada Nacional 2009, fue abanderada por el gobernador Eduardo Burs al tiempo de reinaugurar las instalaciones del Centro de Usos Múltiples. Este martes, el gobernador Eduardo Burs Castelo inauguró las remodelaciones realizadas al Centro de Usos Múltiples, así como la pista de hockey y una de atletismo, y también abanderó a la Ola Roja al grupo de deportistas destacados que representarán a los honorenses en la Olimpiada Nacional. Con imágenes de Julio Bejarano para EWITB, Alejandra Grijalva. La cantante Jenny Rivera descartó que su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México haya estado relacionada con drogas. Explicó que los más de 50 mil dólares en efectivo con los que fue sorprendida son producto de las presentaciones que tuvo en el país, incluida la del palenque de Hermosillo, y que simplemente no sabía que los tenía que declarar. Tras pagar una fianza de 8 mil dólares fue puesta en libertad y ya está en Los Ángeles. Luego de los rumores sobre un cáncer de piel que padece, Michael Jackson sorprendió al mostrar su rostro en público este fin de semana en Los Ángeles, California. A diferencia de ocasiones anteriores, no usó pañoletas ni sombreros para cubrirse. Hasta aquí lo más importante de este martes 19 de mayo. Gracias por su atención. Hasta mañana. Gracias.